Hola, hoy te voy a mostrar este Mini Countryman que está equipado con accesorios originales de la marca Mini y también JCW que lo llevan al siguiente nivel. Yo soy Andrea y en este canal te muestro autos multimarca para que tú tomes la mejor decisión de comprar. Y también te recuerdo que todos los autos que vas en nuestros videos estarán disponibles para subasta en nuestra página de internet. Este Mini nos recibe con la parrilla John Cooper Works y también con faros tipo Rally de la marca Mini. De este lado nos encontramos sus rindas que son de 19 pulgadas y por cierto las llantas son completamente nuevas. Aquí mismo les presumo los centros de reemplotantes y también el estribo para añadir. En ella encontramos un kit de herramienta para cambio de llanta en caso de algún incidente. Lleves tu bici. También es de la marca Mini. Vale la pena destacar sus espejos en fibra de carbono. En la parte posterior encontramos el difusor trasero de la marca JCW y también encontramos punta de escape de fibra de carbono. Ahora si, acompaña a manejarlo y a conocer sus interiores. Este modelo que tenemos para subasta es 2019 y cuenta con tan solo 46.000 km recorridos. También incluye un año de servicio. Los interiores del Mini son inconfundibles gracias a sus curvas y también a sus líneas. También sus subcontroles y botones lo hacen ver mucho más sport y juvenil. El espacio es perfecto para tus amigos o tu familia, ya que puedes viajar con 4 pasajeros. Ven, te muestro más. Sobre su motor te cuento que es un 1.5 litros, encontramos que es de 3 cilindros y cuenta con 132 caballos de fuerza. La transmisión es automática y cuenta con 8 velocidades. Su dirección es asistida. La apertura de la cajuela es automática. También déjame mostrarte su interior. En ella encontramos un kit de herramienta para cambio de llanta en caso de algún incidente. No olvides suscribirte, dejarnos tu comentario y también visitar nuestra página web en www.todensudatas.com.mx. Adiós. U.S. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!